Música Música Muy extraordinaria, hoy saludando a mi de producción espita de Iguala Guerrero, siempre en los mejores eventos, viajando a lo largo y ancho de la República Mexicana, los genios del Jaripeo, producción espita de Iguala Guerrero. Mi compa temerario, vámonos, saludando a la gente, hoy nos va a chambear juntos en este bonito pueblo, venga, vámonos. Gracias, buenas tardes, buenas noches, gente bonita, placer estar con todos ustedes, alegría de haber recibido la llamada de nuestra Presidenta Bárbara Mercado, salud cordial para ella y para toda su familia, un gran amigo, mi compa Néstor, estamos aquí en San Gabrielito y para nosotros es un placer compartir con todos ustedes. Tenemos la fortuna también de saludar a las videocámaras de producción espita, los genios del Jaripeo de Iguala Guerrero, saludos cordiales. Aquí vamos a arrancar con el Jaripeo, vamos a tener un gran espectáculo, tenemos que la pasen bonito, se la pasen de lo mejor. Tenemos copa. Muy bien, pero antes que todo y antes que nada, quiero que me regalo, un fuerte aplauso para el santo patrón, sangra bien, sangra bienito. Venga, fuerte el aplauso con ganas, con amor, con fe, porque gracias a él aquí andamos y bendito Dios que todo salga de lo mejor. Hoy en esta noche nada nos puede detener solamente Dios. Avanzamos, nos vamos a la primera. ¡Gracias! este ruedo, que suelen la banda, los jinetes más suicidados, los incombables, tanto aquillero de Villa Guerrero, puertas señores, vamos a enfrentar. Arrancho, el equipo completo de los devastadores, vámonos al centro del ruedo, uniformaditos también, aquí vienen, sí señor, echen otro fuerte aplauso, echen otro fuerte aplauso porque los toros se engamarran y los toros se trabajan y para eso se necesita gente profesional como esos chavalos y vamos a presentar a la siguiente ganadería que hoy estará también aquí con nosotros. Sí señores, una ganadería que también, bueno pues se ha ganado el cariño del público con esos toros imperdonables de Taxco Guerrero, les presento, Rancho el 50, vénganse y que se escuche el aplauso por favor, un aplauso, ¡veno más! Taquillero, a unos, vénganse taquillero porque también para buenos toros, buenos jinetes y hoy Herrero, aquí viene ya también el taquillero, pásenle, saludar a sus muchachos y suerte, 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 ¡ay no se vayan con la pausa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A lo que sigue mi coma temerario. Mira tu libro, esta es tu última página, entonces yo podré decir tu satisfacción, gracias Dios, por haberme dado gusto y gusto a la gente que en cada jaripón me acompañó, entonces, se apagarán mis ojos y empezaré a ascender en un cielo azul e infinito, tocaré tu puerta, me abrirás y me dirás, pasa hijo, tu boleto de entrada fue gratis, ¡Amén! ¡Amén, amén! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la mierda! ¡Y que venga el primer dedo! ¡Y es que retoma Sandra Bielito! ¡Sí, señor! ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene ya! ¡Todo listo, preparado y va avanzando! ¡Venga la punta, venga 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 la punta! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Venga la punta, venga 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 la pun agarrados, sentados, así es, para jugar a una mano, vamos a verles, ahí viene los lazos, ahí viene los lazos, todo el mundo, pero el camarada sale de por ahí del encuentro, aquí va la pelota, ahí parece que ahí será el programa, parece que ahí será el programa, aquí viene, aquí viene, aquí viene, va la balanza, suéltasela, 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 y una vez que entró, y una vez que entró en el gigante, andamos sueños de esa puerta, ya que se la cae el viejo, listo, 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 suéltasela, suéltasela, suéltasela viejo, y una vez que entró en el puerto, campeones aquí sale, aquí está la jugada, que es el camarero, se va a ir al desarmar, ¡Lleva el gran campeonato! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la batalla! ¡Te mando a todos los goles! ¡Sigue a veces todo! ¡Erencia revolucionaria! ¡Sí, señor! ¡Pase lo que pase! ¡Échale un cruzo! ¡Échale un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Venga a tu lado! ¡Sigue el peligro! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Venga a tu lado! ¡Abríete la guerra en la sala! ¡Sí, señor! ¡Venga a tu lado! ¡Venga a tu lado! ¡Listo! ¡Uy, uy! ¡Venga a tu lado! ¡Ahí viene el todo centrado! ¡Hay que aprovechar los centavitos! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Y una vez, amigo! ¡Y una vez, paisano! ¡Ahí viene el centavito! ¡Ahí viene el centavito! ¡Ahí viene el centavito! hay lo tiene ay que va el centro ay que va el centro se va ay que va el centro ay que va el centro ay que va el centro si es el centro es el centro es el centro que quiere señoras se va el centro parecido como el Eduardo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!